Bueno, si es cierto, yo creo que en la primera parte ha habido 15 minutos nuestros bastante buenos y esos últimos minutos han pasado demasiadas situaciones, yo creo que estos partidos primera jornada no tienen que pasar tantas cosas, es difícil de gestionar cuando pasan tantas cosas, estos penaltis están seguidos justo antes del descanso, nos vamos con el marcador en contra, bueno, pero estamos dentro del partido, al final era 1-0, es verdad que la situación del primer penalti viene de una falta a favor, un mal ajuste nuestro o una mala decisión y nos penaliza muchísimo, luego tenemos el acierto Lucas de parar el segundo penalti, lo que decían, te vas vivo a la media parte y la segunda parte nos ha costado, nos ha costado, los primeros minutos no ha pasado mucha cosa y nos ha penalizado mucho ese gol que nos han encontrado ese desajuste también en línea defensiva, en ese intervalo entre central y lateral y con el 2-0, primera jornada, con el calor que hacía, la verdad que hemos intentado cambiar cosas, pero no hemos entrado con la tecla y el equipo, es verdad que al final no ha sido capaz de generar lo que intentábamos generar para ver si tenemos opciones de dar la vuelta. Bueno, lo que habíamos visto y lo que les había dicho a los jugadores, es un equipo bien trabajado, se nota, también es cierto que se nota que es un equipo que está bastante hecho, tiene la continuidad creo que son de 12 jugadores con el míster, bueno, yo he visto un equipo hecho y ahí yo creo que ha sido una de las posibles diferencias, es un equipo que tiene claro a lo que juega y que luego esas acciones del partido pues les han ido un poquito a favor, les han reforzado en eso y al final cuando todo te va de cara pues es más difícil para nosotros y más fácil para ellos, pero bueno, una buena impresión de un equipo, lógicamente que ya sabemos que era un buen equipo. Sí, por eso digo que la primera parte de esos 15 minutos sí que han sido buenos porque sí hemos conseguido tener presencia en área contraria, es cierto que luego al final de la segunda parte ha habido un fase del partido en la cual teníamos dominio del balón siempre era un dominio sinceramente estéril porque no éramos capaces de llevar el balón a zonas de finalización, no éramos capaces de amenazar la espalda, de encontrar a últimos y cuando jugábamos con últimos los duelos la verdad que los centrales de ellos han estado bien y sí, un poco frustrante en una situación en la cual no hemos sido capaces, yo el primero, como siempre el primero, pero no hemos sido capaces de generar lo que queríamos generar. Pues la verdad es que me pillan muy lejos, lo que decía antes, al final me centro en lo que depende de nosotros y no voy a juzgar mucho al tema de los hoyos, bastante tiene, que es una situación muy difícil. Yo me centro en lo mío, en lo que es nuestro trabajo y en intentar evitar esas situaciones. Viene una acción de una falta a favor nuestro, nosotros no podemos conceder esa situación que sea en área propia, al final se convierta en una transición en área propia con el riesgo que conlleva, no sé si es penalti o no, no lo veo. Y luego si es un segundo penalti, es una segunda jugada que nos busca la espalda, se giran los dos jugadores, nuestro jugador para proteger esa espalda y el de ellos para buscar esa profundidad. No sé, me forcejeo, sinceramente no lo sé, no lo veo, pero bueno, yo siempre digo que al final nosotros nos tenemos que centrar en lo que es evitable para nosotros, lo que está en nuestra mano y es intentar evitar esas situaciones de riesgo. Luego ya si juzga el árbitro, no voy a mojarme porque me pilla muy lejos. Ya el año pasado en una categoría, al final lo que se ha intentado es profesionalizarla mucho. En algunas cosas se ha conseguido, en otras no, es evidente, ya lo sabemos y se ha comentado mucho, situaciones inesperadas, por decirlo de alguna manera, con equipos que no se han sido a competir, aunque sea del otro grupo, el tema económico, bueno, son muchas cosas en las cuales es difícil que las cosas salgan bien. Entiendo que todo requiere de un trabajo y de un tiempo, espero que todas esas cosas que son mejorables se trabaje para ello, pero si lo que también me preguntas un poco de la composición del grupo, bueno, para nosotros también es un aliciente, al final, bueno, son equipos nuevos, tenemos la suerte de venir aquí, yo lo he dicho antes, un estadio muy bonito, se respira fútbol, un escenario que también gusta vivirlo, con buen ambiente, aunque no olvidemos que aún estamos en agosto, entonces, bueno, yo siempre me lo llevo al terreno de la motivación y la verdad que, bueno, son escenarios que a lo mejor no conocíamos y que, oye, que hay buenos equipos, una categoría muy bonita y nosotros intentaremos, como siempre, trabajarla, sufrirla y también si podemos disfrutarla. Egonón, buenos días, sí se puede decir soñado, deseado, incluso, bueno, un poco también lo he preparado y la verdad es que sí, que es una victoria buena, yo creo que un poco contundente, que vale solo tres puntos, ojalá pudiese valer un poco más, pero no, que vale tres puntos y donde lo primero que quiero que hacer es, como les he dicho a ellos, felicitar al equipo, se lo merecían, siete semanas de trabajo duro y a poner un poco de música en el vestuario, nada más. Sorionac, se lo merecían y a poner un poco de música en el vestuario, nada más. Sí, yo creo que, aunque ha habido fases, aunque ha habido fases, quizás no han sido tan diferenciadas como se suele pasar en muchísimos partidos, yo creo que hemos entrado bien al partido, yo creo que la primera parte, bueno, podía haber terminado 2-0 y no digo por el penalti fallado, sino por haber tenido un pelín más de, no sé, ahí arriba, porque yo creo que hemos llegado bastantes veces al área rival, nosotros conduciendo el balón, el balón y el rival casi muchas veces viniendo por detrás, y ahí yo creo que incluso hasta el minuto 65, hasta el 2-0, nos ha un poco, como diría alguien, creo que nos ha faltado un poco probar al portero un pelín más. Una vez que hemos hecho el 2-0, sí hemos probado al portero, que ha hecho tres o cuatro paradas, que ha hecho que el resultado no fuese abultado, pero bueno, estoy muy contento, como bien ha dicho, he dicho por el trabajo de los jugadores de Real Unión hoy, porque yo creo que hay que valorar también el calor y la humedad que existía hoy en Cala, que yo creo que a algunos se lo tiene que pensar, está bien pensar que en el norte no hace tanto frío, no hace tanto calor, pero yo creo que las condiciones en las que hemos jugado el partido, y ahora que lo hemos ganado, lo digo, no han sido lo más adecuado. Han puesto todos los partidos del norte a las 12, y algunos se lo tiene que pensar, yo creo. Yo diría, importante sí, como van a ser todas, porque ya veréis, llegará la jornada 12, y qué importante para no sé qué, y luego llegará el jornada 25, y qué importante, y ya a partir de la 30, ni te cuento, todas son importantes, todas son importantes, y estas también así lo calificamos, importante como todos los puntos que están en juego, que para nosotros es vida. Sí, ha habido fases, ha habido fases en el que ellos hacían además salida de tres con el lateral derecho, y eso hacía que nuestra presión se tuviera que ser no tanta, porque pocas veces han estado en una salida de dos centrales, han hecho, hacía mucho salida de tres, entonces para que ante una salida de tres vayas todo el partido convencido y alto, o sea, físicamente tienes que estar bien, y yo creo que el tiempo también tiene que ayudar. No era el día, hemos hecho bloque, y eso les ha dado un poco más de dominio, vamos a decir, de balón, de lo que igual quizás nosotros quisiéramos, pero yo creo que nosotros también hemos tenido muchas fases de posesiones largas, a más consentido, llegando, profundizando, y la verdad es que ha sido un partido, yo creo que en ese sentido, bonito para el espectador también, porque los dos equipos han propuesto fútbol combinativo, unos consiguiendo más profundidad, otros menos, pero yo creo que la propuesta de los dos equipos ha sido buena, bonita, de los que yo me identifico, y de los que hay que valorar, tanto el de Cornellá como el de Real Unión. Ahora, yo creo que clubs o equipos que no nos hemos enfrentado alguno en la historia y alguno en muchos años, creo que Cornellá visitaba por primera vez, creo, que Gal, va a ver, eso es verdad, pero clubs y equipos, algunos sí, pero los jugadores de los muchos equipos ya los conocemos, es decir, el mercado de primera red del año pasado a este año ha cambiado, pero no ha cambiado 100%, es decir, muchos jugadores, muchos entrenadores, muchos equipos, muchas formas de conocer, los conocemos, es verdad, club y equipos que muchos no nos conocemos o no nos hemos enfrentado, como la primera ocasión en Cornellá, que ha sido el primer enfrentamiento, yo creo, oficial entre Cornellá y Real Unión. Pues yo creo que Chema Noñez ya al final del año pasado lo probamos en la última fase del año pasado a Chema, se le puede decir extremo falso, se le puede llamar de mil historias, sobre todo yo creo que nos da continuidad hacia la portería rival. A pierna cambiada ahí sujeta el balón, hace salir de la zona y que avanzamos por el otro lado. Yo sobre todo destacaría que nos da continuidad en ese juego combinativo que queremos de llevar de hacia atrás hacia alante, nos da continuidad de medio campo para alante desde esa posición. Continuidad. Eso no quiere decir que no vayamos a jugar con estemos natos en la temporada, efetera, efetera, rival, vas a estar sometido, vas a someter, diferentes aspectos hay que analizar para tener extremos, extremos falsos, diez puntas, dos puntas, diferentes cosas.